Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sigue el malestar y el enfado de la mayoría de los culés por la última decisión de Ronald Koeman de no contar con Ricky Puch El actual entrenador del Barcelona en unas recientes declaraciones intentó aclarar el tema dijo textualmente que no es verdad que no cuenta con él que sí cuenta con él, pero que va a jugar poco entonces a mí me gustaría que Ronald Koeman me explique más sobre este tema porque si normalmente tú cuentas con un jugador pues lo normal es que juegue más y si un jugador que no juega más es que no cuentas con él entonces para mí Ronald Koeman pues ha añadido más ambigüidad al tema de Ricky Puch lo cierto es que Koeman ya es el tercer entrenador que descarta al crack canterano culé porque es muy raro que un tercer entrenador del mismo equipo vuelve a descartar al mismo jugador quizás ellos ven algo que no vemos nosotros porque el entrenador está está más tiempo con un jugador de lo que están los propios aficionados nosotros los aficionados lo que vemos del jugador es cuando entra a jugar en el campo y yo juzgo lo que veo en el campo y supongo que ustedes los culés pues juzgáis lo que veis en el campo y lo que hemos visto todos en el campo es que Ricky Puch cuando ha jugado ha cumplido con creces y ha demostrado tener calidad más que suficiente y de sobra para estar en este Barcelona no voy a decir para estar de titular pero al menos de luchar por un sitio en este equipo y muchos jugadores que están de titulares y no quiero nombrar a esos jugadores pues no han hecho ni la mitad que ha hecho Ricky Puch sobre todo en este último Barça de Setién pues atención a esta noticia bomba de última hora fuentes cercanas al club acaban de informar que Ronald Koeman acaba de descartar a dos jugadores más del Barcelona el otro jugador que acaba de descartar a Ronald Koeman es Alain Yá lo de Alain Yá lo puedo entender igual que no entiendo lo de Ricky Puch lo de Alain Yá lo puedo entender porque para mí Alain Yá ha disfrutado de muchísimas oportunidades pero al final no ha terminado destacando para nada lógicamente lo van a ceder y dicen que puede regresar otro año más al Betis ya ha estado cedido en el Betis la temporada pasada y esta temporada puede también que juegue otro año más en el Betis el otro jugador que acaba también de descartar Ronald Koeman y esto sí que me sorprende mucho es Pedri Pedri con los pocos partidos que ha jugado en estos amistosos pues sin duda ha sido uno de los mejores por no decir el mejor al menos para mí yo he visto a un clon de Iniesta ahí en el campo con Pedri pues bien Ronald Koeman dice que no cuenta con él tendrá sus razones que yo lógicamente desconozco y por desgracia pues Pedri tiene que salir cedido algunas informaciones apuntan de que puede jugar cedido un año en el Valencia estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo